De todas tus mentiras guardo un mal sabor Y mentiras ya no quiero más No pierdas más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás No me pidas que haga la locura De creerte una vez más Nomás regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Desnúdate de a poco Y pésame a lo loco Invéntame un momento Que no tenga final Presióname en tus brazos Y quiébrame en pedazos Arrócalos al viento Háblame una vez más No hay nada más difícil que decir adiós Porque sé muy bien que nunca más Podré olvidar la música que hay en tu voz El perfume de tu piel, tu mirar Sé que me esperan horas muy oscuras Y sé que voy a llorar Pero hoy regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Arrócalos al viento Enreda de mi pelo Enfúmame en tu fuego Y guardame en los labios No me tengas piedad De devorarme esta noche Confesos que me asombran Y que en mi propio nombre Me hagan olvidar Desnúdame de a poco Y bésame a lo loco Invéntame un momento Que no tenga final Presióname en tus brazos Y quiébrame en pedazos Arrócalos al viento Ámame una vez más Y vete ya Ah, ya Y vete ya Ah, ya Y vete ya Y vete ya Y vete ya